Chucho cuenta, aquí estamos ahora en el restaurante La Carola. Vamos a hacer entrada. Bien decorado. Parece un restaurante boutique. Se da cuenta. Allá casualmente está mi prima. Y aquí están los futbolistas que acaban de venir de un partido. Aquí tenemos al hijo de mi prima. Necesito un nombre. Joao. Es el nombre portugués. Es el papá tuyo. Es un amigo de él. Vienen de jugar pero perdieron. Perdieron 8 a 4. Y que porque eran más grandes. Y aquí está la hija. Miren esta niña tan bella. ¿Cómo te llamas? Julia. Y la mamá. ¿Qué estás haciendo ahí? Una torta. Una torta. ¿Y eso? ¿70? ¿70 años? Sí, 70 años. ¿Quién cumple 70? ¿Los invitados de esta noche? Los invitados, sí. ¿Esta noche todo este local lo van a...? Fue contratado todo, ¿verdad? Sí, todo. Listo. Vamos a dar una vuelta. Hoy estamos máximo. Carolina, saludame a la gente del Caribe. Un saludo para la gente del Caribe. Los esperamos por acá. Ajá. Decirles que dejen de ir a Miami. Sí, Miami no. Montevideo, Parque Rodó. Y bueno, después van a pasar a Punta del Este. ¿Qué pasa el chica? Ya les mostré ahí el Punta del Este. Son los 30 kilómetros ya están ahí. Vamos a estar por el día. Mira, la Ibiza de Latinoamérica. Sí, espectacular. Bueno, y el Marco no está por acá. Marco no, sí. Ah, y va a estar en la cocina. Ah, vamos ahora a entrar en la cocina. Pero en la cocina les tengo dos sorpresas. Dos sorpresas. Pero vamos a primero por acá. Aquí está el que más habla del restaurante. El que más habla del restaurante es este. Vení acá, presentate. ¿Para qué voy a sentar? ¿Cómo te llamas? No, presentate. ¿Cómo te llamas? Enrique. Enrique. ¿Viste? Ahí está cambiando. Ah, ahí está. El otro se está cambiando. Y aquí el restaurante entra por acá. Porque ya estamos cambiando el turno. Van a ser algo para comprar la fiesta. Ah, pero no son los mismos. Ah, miren, aquí ya estamos en la cocina. Están laburando. Buena, buena. ¿Cómo les va? Aquí dicen laburar. Laburar. En vez de decir trabajar. Al palo. Al palo. Aquí tenemos la mano derecha de Marco. ¿Verdad? Jefe de cocina, me imagino, ¿no? Sí. A este lo vamos a llevar para Londres también. Vamos a Londres todos queremos. Marco, este es el marido de mi prima. Tremendo chico. Pero aquí tenemos a un venezolano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿De qué parte eres tú? De Oriente, de Anzuate. De Barcelona. Ah, este habla rapidísimo. Ellos hablan así todo. Barcelona. De Barcelona. ¿Viste? Ellos hablan así todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hablan así todo con la lengua. De Barcelona. Buenísimo. No, Barcelona es pan. No, no, Barcelona. Ah, aquí tenemos el otro. ¿Qué es eso? Este pana sí es de Caracas. ¿El vicio? Ah, ¿de qué parte, güey? Paraíso. El paraíso. Él me dice, yo viví en las Naciones Unidas y él me dice que vivió en unas cuadras allá. Sí, en la Avenida Páez. ¿La Avenida Páez? Ah, no, de bola, marico. Está bien. Bueno, ¿y qué tal lo trata Marcos aquí en Uruguay? Excelente. ¿Usted trabaja en la cocina, los dos? Sí. Sí, todo bien. ¿Y cómo te sientes aquí en Uruguay? La verdad, bien. ¿Seguro? Sí. ¿No extrañas tu tierra? Claro, Venezuela siempre lo extraño. Listo. Bueno, un saludo ahí. Aprovechen ahí para saludar a su gente. Saludos a todos. Pero, ¿saludos a quién? ¿A la mamá, al papá? A toda la familia. Ah, ok, buenísimo. Mira que tiene mucha llegada, mucha llegada. Va a llegar a todo Venezuela. Sí, exacto. Aprovechen de dar nombre. Este es un influencer de los buenos. Mira, escuchá, escuchá a Marco. Ajá, contame. ¿De qué se trata esta cocina? Esta cocina se trata de una cocina española, auténtica, tradicional. Más que nada de la región del norte de Galicia. Tenemos una carta bien temática. En este momento estamos preparando para un evento, 80 personas, bocadillos de jamón crudo, salmón ahumado. Vendemos muchas tortillas acá. Uruguay se posicionó hace muchos años atrás. Con la migración de muchos españoles e italianos ha quedado un... Seguro, fíjate que la tortilla que me he comido todos estos días, la que me hacía Marina, mi madre. Idéntica. Igual, igual. Igualita. Igual, 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 pero... Pochando la papa. Nunca fritando. Ve que me hiciste acordar de mi madre. Pochando las patatas. De preferencia, papa blanca, con pulpa amarilla, para que después de cocina no se oxide la papa. Vos sabés que te tengo un chisme, ¿no? Un cuento. Vos sabés que yo tengo un paisano, Rubén, de allá de Gómez Sende, muy amigo de mi primo Cristian, y vos me contás a mí que antes de él montar esos famosos restaurantes que tiene en Londres... Famosos restaurantes... El Soho, el Lobos. Ese restaurante, boludo, va ministros a comer allá y todo. Y no me digas que él antes de... Nosotros lo vimos crecer, lo vimos muy entusiasmados antes de abrir esos restaurantes. Estuvieron de paseo acá por Uruguay y fue un honor tenerlos acá. Y me alegra mucho que a esos chicos les vaya muy bien porque hacen las cosas de novela, como debe ser. Pero, ¿no es verdad que copiaron las comidas de aquí, las llevaron para allá? Bueno, eso es un poco broma, pero no... No, pero qué bueno, ¿no? ¿Viste? Vinieron con sí, no solamente a visitar a su familia, a prima, a Carolina, pero... Vinieron a ver qué es lo que hacíamos nosotros, que ya estábamos instalados hace unos años acá en Montevideo con una cocina española. Mira, Rubén, prepárate porque este chico y yo viajás sin la prima, ¿no? Supongo. La vas a llevar. Sí, si quieres venir que venga. No, no, allá en Londres... ¿Londres no es? No es para tanta familia, hay que ir, tenemos que ir poco. La idea que tenemos es hacer una visita y preparar algunos platillos. Vamos a llevar la prima, vamos a llevarla, pero... Mira, otra pregunta, los venezolanos, ¿cómo se portan? De novela, los mejores, los mejores, sí, para trabajar, los mejores. Y además son compañeros, no tenemos ningún inconveniente nunca con ellos, siempre están dispuestos. Y acá, en este rubro, vos sabés que la disposición es lo más importante. Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que nosotros también vivimos una época de oro y recibimos bastantes uruguayos, ¿viste? Y yo tengo... Ahorita me pasa por la mente por lo menos 8 o 10. Están todavía allá, ¿viste? Sí, muy bien. Lo que pasa es que tienen una tierra muy linda ustedes, muy... Bueno, pero las cosas a veces no se dan. Y bueno, y la cultura, ¿no? También es bastante... Pero mira qué bien armadito tenés tu cocina, ¿no? Está simpático. Tenemos fuego, planchas, pintadores... Ahora, si pudiera ser un poco más grande, ¿verdad? Sí, la idea que tenemos, la intención es un poco ampliarla, hacer todo lo que es del sector de caja, que ahora tenemos a Julita allá que está... Ajá, y esa secretaria que tenés allá. Sí, sí. La veo muy activa. Muy activa, sí. Bueno, la idea es agrandar la cocina para ese lado. Y esta pared no hay manera, ¿no? De quitarla. Sí, habría, sí, se podría. Podrías hacer todo esto de cocina, todo integrado, toda esta parte de acá. Sacar la caja e integrar todo. Ah, ahí están las tortillas. Ahí están las tortillas. Igualitas como las hacía Marina, idénticas. Ahí tenemos los cocanudos. Mirá los cocanudos. ¿Qué hicieron aquí? Estos son de salmón a huevo, tomate y crema. Estos son los cocanudos con huevos de cobernilla. Más tortillas. Estos son... No, no, esos son los panes. Estos son pan focaccia. Pan focaccia. Focaccia y tenés algo de... Nosotros le llamamos... Esto le llamamos polvorosas. ¿Y aquí? Y acá nosotros le hacemos merengues. Merengues, pero con eso lo hacemos Pablo. Y allá tenemos la paesera que hoy vamos a hacer una paesera para... Ah, vamos a ver la paesera. Mirá, mirá. Acá vamos a cocinar una paella hoy, esta noche. Este, la estamos preparando recién. Y bueno, acá va a salir... Acá ahí tenemos los platillos ahí abajo. Y van a salir las cazuelitas, este... Pero me pidieron paella de carne. Campera, le dicen acá. Ok. Pan, cero, choli. Déjame ver si puedo enfocarme yo con vos. Pero es que como... Ya va. Carolina. Carolina. Vení. Solamente un minuto. Solamente... Solamente una vez amé la vida. Bueno, ya supieron. Estoy pasando un barranco. Una frase... Es bueno dejar la vida. Lo malo es no saber dónde. No, pero venía acá. Bueno, despídense ustedes porque yo quiero despedirme con él. A ver. Saludos muy grandes para toda la gente de Venezuela. Para toda la gente de Galicia. Que me encanta Galicia. Y en breve nos veremos en Soho, Londres. Londres. Pero no digas más, no digas más. No digas más que... Queremos ir a sarteñar y aprender con los compañeros de allá. Vos, Carolina. Bueno, un beso grande para los caribeños y los gallegos. Y bueno, estamos muy contentos de tener acá el primo. Y agradecemos que les haya gustado todo el tour. Y un gran abrazo al chucho. Beso grande. El chucho es el uno. Sí, pero esto no es la despedida. Ahora venís vos a agarrar el manto. Que ahora vengo yo con este. Chicas de adícora. Chicas de adícora. Kite surfer. Ese viaje a Galicia. Riders. Ese viaje a Londres. Él se va con Carolina. Pero para el de Venezuela. Se me viene solo. Chicas de adícora. Aquí les traigo este uruguayo. Ahora hablo en serio. Adícora. Este chico hace kite. Claro, con neopreno. Pero allá le vamos a enseñar a hacer kite. Signo pre. Te va a esperar el mejor spot del Caribe. Pero me encanta. Allá vas a tener un pueblo maravilloso. Vas a ver una bonita infraestructura. Falta un poco más. Vos viste, ayer conociste. Él conoció ayer a José Luis. El uruguacho. Allá está Patricia. Que es la dueña de una posada más bonita. Te vas a encontrar con dos paisanos. Y vas a ser el mejor kite del mundo. Me encanta, me encanta. Lo más importante. No lleves los equipos. Yo me encargo del resto. No lleves mujer. Yo me encargo. Perdón. Se te va a caer el celular. Se nos va a caer el teléfono. El iPhone 15 se te va a... Venezuela. Ya que se me cae. Uruguay. Adícora. Espérenos. Este hombre. Lo vamos a ver allá haciendo su cable. Gracias por todo. Gracias. Colgá. 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 Adiós. Gracias.